Capítulo 55 Después de Ujú El sol se estaba poniendo cuando se aproximaron a la ciudad e hicieron la oración del crepúsculo tan pronto como llegaron a la mezquita. El profeta se echó luego para descansar y cayó en un sueño tan profundo que no oyó la llamada de Bilal para la oración de la noche y la hizo solo en su casa cuando se despertó. Los dos sad de los ayudantes y otros jefes de Auz y Yashray pasaron la noche a la puerta de la mezquita y se fueron turnando en la guardia porque todavía existía la posibilidad de que Kurais pudiera volver sobre sus pasos. A la mañana siguiente temprano una vez finalizada la oración, el profeta le dijo a Bilal que les anunciase a ellos y a otros que había que perseguir al enemigo. Pero nadie saldrá con nosotros, dijo, salvo los que estuvieron presentes en la batalla de ayer. Cuando los jefes regresaron a sus diferentes clanes encontraron que la mayoría de los hombres estaba curándose las heridas o dejando que les curasen sus mujeres porque muy pocos combatientes de Ujud habían salido ilesos y muchos de ellos se encontraban heridos de gravedad. Pero al oír la llamada del profeta vendaron sus heridas como buenamente pudieron y se prepararon para ponerse en marcha nuevamente. Todos lo hicieron excepto Malik y Samas. Malik, que se encontraba sumamente débil, estaba siendo atendido por su familia. Samas, que no tenía en Medina ningún pariente próximo, había sido transportado inconsciente desde el campo de batalla al aposento de Aysa. Pero un salama reclamó el derecho de atender a los hombres de su propio clan y le fue confiado su cuidado. Dado que su muerte parecía inminente, el profeta dejó instrucciones de que no fuese enterrado en Medina, sino en Ujud, con sus compañeros mártires. El profeta fue uno de los primeros en estar preparado, a pesar de que apenas podía mover el hombro derecho, que había recibido el impacto del golpe dirigido contra su cabeza. Cuando Talá se acercó para preguntar por la hora de la partida, se asombró de verle montado a caballo a la puerta de la mezquita, con la visera bajada y nada visible en él salvó sus ojos. A pesar de estar lisiado, Talá corrió a su casa para prepararse. Entre los Bani Salima que se pusieron en marcha, había 40 hombres heridos, algunos de ellos con más de 10 cuchilladas, lanzadas o heridas de flecha. Y cuando formaron el Nini ante el profeta en el lugar señalado y vio la situación en que se encontraban, se alegró por el poder de sus almas sobre sus cuerpos y rezó. Oh Dios, ten misericordia de los Bani Salima. De todos los clanes, solo salió con ellos un hombre que no había luchado en Ujud, y este era Yavir. Al escuchar aquella mañana el llamamiento fue a ver al profeta y dijo, Oh enviado de Dios, yo ansiaba estar presente en la batalla, pero mi padre me dejó al cuidado de mis siete jóvenes hermanas. Y fue así que Dios lo prefirió a él para el martirio, y no a mí, aunque ese había sido mi anhelo. Déjame pues ir ahora contigo, enviado de Dios. Y el profeta le dio permiso para salir con los demás. Hicieron su primera parada a unos 12 kilómetros de Medina. En aquellos momentos el enemigo estaba acampado en Raujá, no muy lejos de ellos. Al enterarse de esto, el profeta ordenó a sus hombres desplegarse por una amplia extensión de terreno y recoger toda la leña que pudieran, haciendo cada hombre una pila aparte para él. A la puesta del sol tenían preparadas más de 500 almenaras, y cuando se hizo de noche, cada hombre prendió fuego la suya. Las llamas se veían por todas partes, como si un gran ejército estuviese ya acampado. Esta fue la impresión que transmitió Abu Sufyan, un hombre de Yusaha, que aunque seguía siendo idólatra, simpatizaba con los musulmanes, y que le contó, mintiendo deliberadamente, que toda la ciudad de Medina había salido a perseguirles, incluyendo los que no habían ido a Ujud y todos sus confederados. Por Dios, dijo, no conseguirás alejarte sin ver antes las crines de su caballería. Algunos curaisíes habían querido regresar y atacar Medina, pero entonces decidieron unánimemente apretar el paso todo lo posible hacia Meca. No obstante, Abu Sufyan envió un mensaje de despedida al profeta con unos jinetes que se dirigían a Medina a por provisiones. Decidle a Muhammad de mi parte, dijo, que estamos decididos a ir contra él y sus compañeros y erradicar de la faz de la tierra a los que todavía quedan de ellos. Decidle esto y cuando lleguéis a Ucash, a la vuelta, cargaré de pasas vuestros camellos. Cuando entregaron el mensaje al profeta, él le respondió con las palabras de una revelación reciente. Dios nos basta y qué excelente protectores. 3.173. El profeta y sus compañeros pasaron el lunes, martes y miércoles en el campamento, encendiendo almenaras toda la noche, y aquellos fueron días de muy necesitado descanso y abundancia. El verano anterior había habido una excelente cosecha de frutas y Shad y Nubada había cargado con dátiles 30 camellos y otros habían sido traídos para ser sacrificados. El jueves volvieron a Medina. Samás había muerto poco después de que partieran y había sido enterrado en Ujud. Malik había muerto también durante su ausencia, pero su familia lo había enterrado en Medina. El profeta ordenó entonces que su cuerpo fuese llevado a Ujud y enterrado allí. De regreso de combatir en Ujud, Adalá, el hijo de Inubay, había pasado parte de la noche después de la batalla cauterizando una herida, mientras su padre se esplayaba sobre la locura de haber salido a atacar al enemigo. Por Dios, fue como si lo hubiese visto todo. Dijo, lo que Dios hizo por su enviado y los musulmanes fue bueno. Explicó su hijo. Pero Inubay no estaba dispuesto a dejarse convencer. Si los muertos se hubiesen quedado con nosotros, no habrían perdido la vida. Insistió. Y tampoco había estado callado durante la reciente ausencia de su hijo de Medina con el resto de los combatientes. Como tampoco los judíos habían dejado de afirmar con más convicción que nunca, Muhammad solo ambiciona el poder. Ningún profeta ha recibido jamás un revés semejante. Fue herido en su propio cuerpo, al igual que sus compañeros. Gran parte de lo que había dicho tanto los judíos como los hipócritas le fue repetido a Omar cuando regresó de la expedición de las almenaras. Inmediatamente fue a ver al profeta y le pidió permiso para matar a los responsables, pero el profeta se lo prohibió. Dios hará que prevalezca su religión. Dijo, y él dará poder a su profeta. Luego dijo, oh hijo de Jatá, en verdad curáis no nos volverá a ganar como nos ha ganado hoy, y además saludaremos a la esquina. Que quería decir que entrarían en Meca y besarían la piedra negra. Aunque las manos de Omar estaban atadas, Inubay no salió del todo indemne. Tenía por costumbre ocupar un lugar de honor en la mezquita en la oración del viernes, y nadie había pensado negárselo dada su posición en Medina. Cuando el profeta subía al púlpito para predicar, él se levantaba y decía, oh gentes, este es el enviado de Dios. Quiera Dios a través de él ser generoso con vosotros y daros fuerza. Ayudadle pues, y honradle, escuchadle y obedecedle. Después se sentaba de nuevo, pero cuando se levantó para hablar como solía el día después del regreso, el primer viernes después de Ujud, los ayudantes que estaban junto a él lo agarraron por ambos lados, diciendo, siéntate, enemigo de Dios, no eres digno de hablar después de hacer lo que hiciste. Tras lo cual, Inubay abandonó la congregación, abriéndose paso entre la multitud de hombres sentados. Uno de los ayudantes que se encontró con él en la puerta de la mezquita le dijo, vuelve y deja que el enviado de Dios pida perdón por ti. Pero él respondió, por Dios, no quiero que pida perdón por mí. En los días posteriores a Ujud, el profeta recibió muchas revelaciones relativas a la batalla. Y de ellas se deducía que una porción considerable de los clanes había pensado seriamente en desertar del ejército poco antes de entablarse la lucha y que Dios les había dado fuerzas y resolución. Uno de los dos clanes era el de los Banis a Lima de Yashrae, cuyo porte tanto había agradado al profeta cuando se disponían a perseguir al enemigo. Cuando ellos y los Banis a Háritas de Aús escucharon la revelación, 3.122, dijeron que se refería a ellos, pero que no lamentaban su momento de debilidad porque les había traído fuerzas procedentes de Dios, que era mejor que su propia fuerza. Otros versículos fueron revelados acerca de los supervivientes de la súbita carga de caballería que habían huido presa del pánico hacia la montaña, y en particular a los que previamente habían animado al profeta a salir a combatir para poder alcanzar el martirio. ¿Pensáis que entraréis en el jardín sin que Dios tenga constancia de que os habéis esforzado por su causa y tenga constancia de que habéis sido pacientes en la adversidad? Pues ciertamente anheláis en la muerte por la causa de Dios antes de veros frente a ella, y ahora la habéis visto con vuestros propios ojos. 3.142, 143. La revelación sin embargo dejaba claro que los que habían desobedecido las órdenes habían espiado sus faltas en el campo de batalla y habían sido perdonados. Parte de su expiación había sido el enorme pesar que sintieron al oír que el profeta había muerto. 3.152, 155. Se afirmaba también, aludiendo a las ruinas visibles que quedaban de civilizaciones pasadas, que el orden establecido en Arabia desaparecería y que el Islam triunfaría. Muchos modos de vida han desaparecido antes de vosotros. Id pues por la tierra y contemplad cómo acabaron los que desmintieron la verdad. Esto debería ser una clara lección para toda la humanidad y una guía y advertencia para los conscientes de Dios. No desfallezcáis pues ni estéis tristes, porque seréis superiores si soy realmente creyentes. 3.137, 139. Había también otra referencia al futuro, de distinta naturaleza. Muhammad es solo un enviado. Todos los demás enviados anteriores a él han fallecido. Si muriera o le mataran, ¿os volveríais atrás? Pero quien se vuelve atrás no daña en absoluto a Dios, y Dios recompensará a los que son agradecidos a él. 3.144.